De cara al juicio por la custodia de su única hija en común, Camilla, tanto Elena Tablada, 42 años, como Javier Hungría, 42 años, se han pronunciado alto y claro en estos días ante los medios locales. El exmatrimonio dejó entrever que su presente es complicado y, lo que en un principio parecía una separación idílica, amistosa, es ahora cuando podemos notar que las cosas entre ellos no están nada bien. Como la mayoría sabe, la diseñadora de joyas y el apuesto empresario decidieron arreglar sus asuntos personales de manera legal, razón por la que van a acudir a los tribunales para llegar a un acuerdo en torno al cuidado y bienestar de su descendiente. En ese sentido, durante su última aparición pública, la hermosa influencer fue la primera en hablar abiertamente al respecto frente a las cámaras de Europa Press donde no dudó en reconocer que me han engañado mucho en este último tiempo, en alusión al presunto accionar de su exmarido. Si bien la expareja de David Bisbal desmentía al medio citado que llevaba al magnate a juicio por motivos meramente económicos, de momento, te contamos que el administrador de empresas es el que parece no creer nada de lo expuesto por su exesposa en dicha entrevista. Por supuesto que no, yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas y se críen unidas, deslizó la Instagramer en el fotocall de la firma Momultiópticas. A raíz de esto, la agencia de noticias Gestres decidió abordar al licenciado en Administración y Dirección de Empresas para ahondar en relación a las recientes declaraciones de la modelo madrileña, aunque éste reconoció no haber visto tal reportaje. Ella dice que es mentira que te vaya a pedir una pensión económica muy alta, sino que ella se preocupa solo por el bienestar de vuestra hija, le comunicó la periodista del magazín a lo que él respondió contundente al respecto. De esta manera, Javier Hungría se sincera como nunca antes y tacha de estratega total a su exmujer, Elena Tablada, puesto que también indicó que no le preocupa para nada que ella vaya a por todas en los tribunales. «Hombre, si es solo por la custodia», sentenció tajante el propietario. «Dale play al vídeo y verás su reacción». Como dato no menor, la cronista de exteriores le contó al padre de Camilla Hungría Tablada respecto a la reflexión de la empresaria de moda acerca de costarle mucho de volver a creer en los hombres por todo lo que él le habría hecho. «No tengo idea. Y si es así, que no lo he visto, no sé a lo que se refiere», sostuvo el español.